Los precios de los combustibles tendrán el alza más fuerte de los últimos años, tras el último anuncio hecho por el Ministerio de Economía, con la gasolina regular con una variación entre 32 y 33 centavos de dólar, fijándose a un precio al consumidor entre 4 dólares con 63 y 4 con 68 centavos de dólar por galón. Luego la gasolina regular incrementará 29 centavos de dólar en las tres zonas del país, con un precio a la población entre 4 dólares con 44 y 4 con 48 centavos. Por último, el diésel, que tendrá la variación más fuerte, incrementará 43 centavos a nivel nacional por galón consumido, es decir, su precio al consumidor estaría entre los 4 con 47 y 4 dólares con 61 centavos por galón. En estos precios ya está incluida la medida que tomó el Ejecutivo de suspender los impuestos FEFE y COTRANS, que representan 28 centavos para gasolinas y 10 centavos para el diésel, precios vigentes para las próximas dos semanas. El año 2022 inició con precios máximos de 3 dólares con 77 centavos en la gasolina super, 3 dólares con 65 en la gasolina regular y 3.33 dólares en el diésel. A partir de ahí, se registran seis incrementos consecutivos, que ya representan un aumento en este periodo desde los 91 centavos por galón para la gasolina superior, 83 centavos en la regular y un dólar con 28 centavos al diésel. Néstor Hernández, Noticiero Hechos.